La Fiscalía solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario contra Nicolás Petru. El fiscal Mario Burgos también detalló que se formularán nuevos cargos contra el exdiputado del Atlántico. La Fiscalía General de la Nación formulará nuevos cargos contra Nicolás Petru y solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario. El fiscal Mario Burgos confirmó la información en la audiencia preparatoria ante el juzgado segundo penal del Circuito Especializado de Barranquilla. La audiencia preparatoria se cumple por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos ante el juez Hugo Carbonariza en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla. Durante la diligencia, el fiscal Burgos también rechazó la solicitud de aplazamiento de la audiencia realizada por los abogados de Nicolás Petru, manifestando que la defensa no estaba preparada probatoriamente. Por su parte, los abogados de Petru aseguraron que hubo faltantes en la información suministrada por Burgos, entre esos varios audios, testimonios y documentación del ente investigador. La diligencia inició sobre las 9 y 30 m este lunes 29 de abril. Previamente, la defensa de Nicolás Petru había solicitado el aplazamiento de las audiencias programadas para el 29 y 30 de abril, señalando un descubrimiento incompleto de las pruebas del caso.